¿Cómo están? Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación que nos acompañan en esta rueda de prensa semanal del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Nos acompañan en esta rueda de prensa nuestro presidente Memo Valencia, la secretaria general Xochitl Ruiz, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional en Michoacán, Enrique Rojas Orozco, y la secretaria técnica del Consejo Político Estatal, Edna Martínez Nambor. Cedo el uso de la voz a nuestro presidente para escuchar el posicionamiento. Muy buenos días. Primero, quiero informarles, decirles para que tengan la certeza de que el PRI siempre ha estado, está y estará dispuesto a la construcción de acuerdos que nos lleven a llegar muy competitivos al próximo proceso electoral y también decirles que nunca hemos descuidado la estructura y la fuerza de nuestro partido. Una gran parte, casi el cincuenta por ciento de los municipios del estado están ya preparados y en condiciones para ir solos en el próximo proceso electoral. Hoy tendremos gira, vamos a Briseñas, donde tendremos un candidato migrante, por cierto, con la que con lo que daremos cumplimiento a una de las acciones afirmativas que publicó el Instituto Electoral, que vamos a ir solos y vamos a ganar. También estaremos en Saguayo, donde estamos preparados para ir solos con un candidato, varios prospectos que aspiran tanto en lo municipal como en lo local. O sea, nuestro partido no ha descuidado en ningún momento la fortaleza, como yo se los dije desde un principio, la coalición o la candidatura común será una opción o una resignación y estamos preparados. Sin embargo, seguimos dispuestos, invitamos a las dirigencias del partido de la Revolución Democrática de Acción Nacional a que sigamos tratando de construir los mejores acuerdos en beneficio a la competitividad de nuestro frente opositor. Lo que está en juego es el futuro de México y es nuestra obligación que antepongamos cualquier interés personal y que siempre esté por delante el interés de México. Nosotros estamos siempre dispuestos, obviamente, en el ánimo, pero nunca claudicaremos a nuestra dignidad, nuestra dignidad siempre estará por delante y pues seguiremos trabajando. Mañana vamos a Parácuaro, estaremos inaugurando las nuevas oficinas del partido, hay una militar se muestra para adelante, vamos a estar en Apatzingán, donde también vienen buenos tiempos para Apatzingán, ahí habrá noticias mañana, y seguimos en la ruta, nosotros no paramos de trabajar, de recorrer el Estado, de construir, de sumar, de darle ánimo a esa militancia que tiene muchas ganas de que ya inicie, de que ya inicie la jornada, de que ya inicie las campañas, y pues en ese ánimo pues nosotros estamos puestos para seguir trabajando, muy contentos, esta será una gran semana para el PRI. ¿Alguna pregunta? Un favor, nada más les pedimos por favor con el uso del micrófono para que queden registrados en el audio las preguntas. Sí, porque luego los del Facebook se enojan porque no escuchan las preguntas y no entienden el contexto. Yo sí preguntar porque hablas de que bueno, hay que anteponer el interés, pero al final de cuentas el PRI fue el que falló con la documentación que se le requirió al Instituto Electoral de Michoacán, así lo dice el dictamen del del IEM, no lo digo yo, que fue el PRI al que se le requirió, PAN y PRD cumplieron, este, a mí me da la impresión de que es como una sobadita a una coalición que ya está muerta evidentemente, quedan nada más las candidaturas comunes, y este, mi pregunta es realmente hay ese interés del PRI de construir cuando evidentemente fue el que falló, y la segunda, pues antes hubo esta foto que se cuestionó tanto cuando estabas con los de Morena, eso se puede prestar a suspicacias y en algún momento no favoreciste o estás entregando a Morena el congreso local, así como los ayuntamientos. Miren, vamos a dejar las cosas muy claras. La foto, que cómo ha salido la foto, pues últimamente les digo y les vuelvo a decir, si me volvieran a invitar a la fiesta e iría de nuevo, si me volvieran a pedir una foto me la volvería a tomar, no hice nada malo, absolutamente nada malo, me tomo fotos todos los días con mucha gente, por qué no me las iba a tomar ahí, al final de cuentas son eventos sociales donde hay cámaras y soy frecuentemente invitado a las celebraciones de cumpleaños de mi querido amigo Pepe Ortega, que es mi amigo de hace muchos años, que lo conocí siendo funcionario del gobierno de Silvano Aureoles, no es mi culpa que siga siendo funcionario ahora, ya es cosa de ellos, es un policía de carrera y bueno, no tengo nada de qué arrepentirme, si otra vez me volvieran a invitar estaría ahí de nuevo, el tema de la documentación, falta precisar, que no es que no se haya cumplido, no la presentamos porque no quisimos, porque sería ilegal, porque nuestros estatutos marcan que para poder nosotros suscribir un convenio de coalición, primero tiene que sesionar el Consejo Político Estatal, y después el Consejo Político Estatal tiene que aprobar la solicitud del Comité Ejecutivo Nacional para que nos dé autorización en un acuerdo del Comité Nacional para nosotros poder suscribir ese convenio de coalición. La ruta que se trabajó en todas las reuniones que nosotros, que yo tuve incluso, ustedes recordarán que tuve tres reuniones, están documentadas en fotografías con los dirigentes del PAN y del Partido de la Revolución Democrática en esas reuniones, jamás estuvo en la mesa el escenario de la coalición, porque implica una serie de requisitos complejos que hacen más viable el tema de la candidatura común. Ustedes recordarán que después de lo que pasó con el auditor, en el que pasaron cosas que bueno, ya no hay que sacar de nuevo porque hay que darle vuelta a la página, yo decidí pedir licencia, solicitar licencia y separarme del cargo para que el delegado llevara la negociación, las mesas de trabajo con las dirigencias de Acción Nacional y el PRD, para que hubiese confianza y se pudiera transitar. En esas mesas, en ningún momento se optó por el tema de la coalición, porque para empezar hay que hacer compromisos de índole ideológico. Recuerden ustedes que nosotros hicimos un curso aquí, por acuerdo al Consejo Político Estatal, en donde acatando el ordenamiento del máximo órgano del partido, el Instituto Reyes Heroles, dio un curso de capacitación ideológica para que todos aquellos que aspiraran a ser presidentes, regidores o alcaldes, tuvieran la oportunidad de conocer la ideología del partido. Y bueno, pues, no vino nadie y eso es parte de la construcción de un compromiso ideológico. Y bueno, en las reuniones que se tuvo con el delegado, siempre estuvo en la mesa el tema de la candidatura común, como se hizo hace tres años. O sea, hace tres años no fue coalición de partidos políticos, fue candidatura común. Ustedes recordarán, porque se presentó ante una rueda de prensa en la que estuvo el señor delegado, que hoy está aquí con nosotros, la señorita secretaria general del partido, con ustedes presentando la carta de intención de candidatura común, como fue hace tres años. Pero de manera repentina surge de algún compañero, que no voy a dar nombres para no herir sus actividades, porque yo los quiero mucho y porque quiero transitar con ellos, quiero lograr acuerdos con ellos y luego mis palabras las toman pues de otra manera o las interpretan como ellos quieren y pues ante la piel sensible mejor muchas caricias. Yo desde aquí les envío pues todo mi cariño a las dirigencias de acción nacional y del PRD y les quiero manifestar que estamos dispuestos a construir la ruta de la candidatura común. La coalición no era una opción, surgió cuarto para las doce, literal, cuarto para las doce. La intención de construir la coalición y bueno, yo recibí una instrucción y como nosotros los PRIistas somos muy institucionales y todo lo que es una instrucción de nuestra dirigencia nacional se acata porque son decisiones de partido, pues nos presentamos, tuvimos puntuales ahí para la firma y fíjense, rapidito nos pusimos de acuerdo ahí, pero obviamente los estatutos del PAN y los del PRD son diferentes. El PRD pues basta con la firma del dirigente nacional, o sea la tenían los del PAN, ellos pueden firmar, nosotros sí podemos firmar, pero solamente con la aprobación del consejo político y en consecuencia con la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional y qué iba yo a hacer, falsificar un documento para decir que hubo una decisión del consejo político que no existió, no, no se podía compañeras y compañeros. Nosotros somos, hicimos el intento, obviamente nos requirió el Instituto Electoral esa información, no se presentó porque no se tenía y quiero decirles también que la coalición fue solamente, fíjense, para el tema de diputaciones locales, nunca fue para el tema de presidentes municipales, nunca hubo un convenio de coalición para el tema de presidentes municipales, solo fue para diputados locales, lo que dejaba firme en el tema de presidentes municipales la carta de intención de candidatura común. Obviamente lo que pasó ayer, pues ya sabíamos que iba a pasar, nosotros conocemos de esto, ya sabíamos que iba a pasar, se firmó, pues sí, porque fue una decisión de partido y las decisiones de partido simple y sencillamente se procesan. Nosotros somos un partido unido, donde no cuestionamos a nuestro dirigente, donde no le faltamos respeto, ni se ofende a nuestro dirigente, los que lo llegaron a hacer ahí andan marchando en otros lados, con otros candidatos. Nosotros aquí estamos muy unidos, muy unidos, la fuerza del PRI será ejemplo nacional, porque hay congruencia, porque hay dignidad, porque no me quieran a mí endosar lo que no fue mi responsabilidad, yo estoy dispuesto a la construcción, tan es así que el delegado sigue en esa mesa con las dirigencias del PAN y del PRD, ayer tuvieron una reunión, pues se hace que lo que pasa, es que ya les guste, para que me echen las culpas, la culpa de todo, soy el malo de la película y pues es fácil decir, ah, ese memo, se sacó una foto con el gobernador y ya le entregó al gobernador todo, no, o sea, ni siquiera me tomé un trago con él porque no había ni caguamas, o sea, ¿cómo les explico? Hay que preocuparnos cuando no hay cámaras, cuando no hay videos, y me tomé como en esa fiesta como unas 20 fotos, no les exagero, pues hay gente pues que me sigue en redes sociales y que les da gusto verme y me piden fotografías, ¿por qué se las voy a negar? Esa fotografía no la pedí yo, eh, a mí me la pidieron, ¿por qué les voy a negar una foto? Y si por eso interpretan que yo rompí una coalición que nunca existió, porque nunca existió, o sea, fue un arrebato ahí de último momento y que bueno, sigue, si se desisten los compañeros de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, si se desisten de su coalición que sigue firme ahí su tema, pues vamos a construir la candidatura común como lo hicimos hace tres años, el tema es que luego utilizan, hay quienes utilizan los sucesos, acontecimientos como este, pues para echarme grilla, pues. No, pero es que la forma es forma de policía y vivir es una máxima vista, en nuestra opinión de cuentas, o sea, ¿en qué? ¿en qué fallamos? La forma, pues la forma, como, como se dieron las cosas y como se están dando. Yo no tengo la culpa, pues, a ver, a ver, entonces es mi culpa que la señora madre de Pepe Ortega haya nacido ese día y que él se haya festejado como cada año su cumpleaños y me hayan tomado la foto ahí, haya coincidido con todos. No, yo, yo creo que también hay fotos de los dirigentes del PRD y del PAN, el secretario con el, del Verde y ellos la suben a su Face y ellos no les dicen nada. No me digan que es casualidad que, por ejemplo, en Huetamo, en el distrito de Huetamo, no va el Verde en la coalición con Morena y PT. O sea, también hay la forma de fondo, ¿no? Ah, pero pues como a mí se me dejan ir, pues, no pasa nada. Aquí, aquí estamos, aquí estamos con toda la actitud. Yo les quiero decir, y sobre todo a los municipios, a los, a los municipios que nunca estuvo en la intención de formar la coalición en el tema municipal, ¿por qué nada más el distrital? A ver, si le querían entrar al tema de la coalición, ¿por qué no lo hicimos también en lo municipal? ¿Por qué no se puso en la mesa de negociación, de pláticas, de diálogo con él? Ni siquiera fue un tema mío, yo no estuve, fue el delegado. O sea, él fue quien estuvo en diálogo permanente, los equipos jurídicos, el PRD y de Acción Nacional supervisaron, revisaron en la carta de intención, todo el tema jurídico. Y cuarto para las doce, se les ocurre el tema de la coalición. Obviamente nosotros, pues, ¿cómo le hacemos? Hablamos en el tiempo, pues, no se puede. Los estatutos son claros, pero no se confundan. La carta de intención para la candidatura común está firme. Nosotros estamos dispuestos a construir, como fuimos hace tres años bajo el formato de candidatura común y creo que podemos ponernos de acuerdo por el bien de Michoacán y por el bien de México. Memo, este… ¿acá está el micrófono? Además, las damas primero, ¿ah? No, digo, por lo que dijeron del micro… Este… Memo, preguntarte, entonces, si el PAN y el PRD van con coalición, ¿ustedes no harían candidaturas comunes? Ya no se podría o cómo… ¿eso por un lado y por otro? No, sí van… ¿Cómo está el tema de las negociaciones, pues, que nos dejen ver algo, si ya se determinó de los distritos de Morelia si el PRI lo sigue demandando, como lo venías haciendo? O sea, que nos dejen ver algo, porque pues no dejan ver nada. Más o menos ahí, ayer Tavo dio algo de lo que habían firmado en la coalición que se murió, pero ¿cómo viene lo de las posibles candidaturas comunes? Gracias. Bueno, todo el trabajo que se vino, que se llevó a cabo para la candidatura común se interrumpió con este tema de la coalición. Ahí, en el tema de la coalición, se dividieron cuatro distritos por cada partido y los demás se dejaron el ánimo de construir la candidatura común. Ya quedó fuera, el PAN y el PRD pueden desistirse o pueden ellos hacer su coalición y ya no participamos nosotros en esos distritos, en esos. En los demás sí podemos ir en candidatura común todavía. Del tema de Morelia, pues, ya llegará el momento de hablar del tema de Morelia. Yo soy muy respetuoso de los tiempos, en estos momentos estamos enfocados en que el PAN y el PRD pues traten de desistirse de esa coalición y siglemos la candidatura común. Estamos a tiempo, no pasa nada, no se rompió nada, porque seguimos con la intención de construir, porque seguimos con la intención de dialogar, de llegar a acuerdos con los amigos de Acción Nacional, hasta un saco azul me puse hoy. Pero el PRI sigue demandando los distritos de Morelia. Yo creo que sigo demandando acuerdos justos para que se le dé valor a cada partido político, el valor en función a lo que representa cada uno. No me contestaste. Pues es que, ¿cómo te voy a contestar si no he tenido yo...? Entonces ya no los demanda, porque antes en esa misma tribuna los demandabas, ya no. A ver, fíjate, en ese momento nosotros en la coalición nos quedamos con el Distrito 10, como hace tres años, en candidatura común, y el PAN le cedió al PRD el Distrito 11. O sea, por eso les digo, fue algo ahí muy arrebatado, que no se puede procesar tan a la ligera. Estamos puestos, estamos puestos para construir. El tema de Morelia, estamos puestos para construir, estamos abiertos a la posibilidad de construcción. No tengo bronca, no tengo problema. Acá, por acá. Se nos va a sentir el compañero acá, porque le tocaba a él. Es que yo me había levantado la mano después de Dalia. Es rapidita. A ver, pues. Ah, ¿los llevas apuntados tú? Ah, ahorita los llevas. Exacto, exacto. Bueno, pues pasó lo que ustedes ya tenían previsto. Entonces, ¿para cuándo se van a reunir otra vez esta mesa de PRI, PAN, PRD? Y, o si también ya platicaron de lo de ayer entre las dirigencias. Sí, ayer se reunió el delegado. Ajá. Y, bueno, pues, ¿qué pasó en esas reuniones? ¿Qué se dijeron? Y, pues. Si me permites, cedo el uso de la voz al delegado para que él les informe. Y, repito, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional tiene toda la confianza de la dirigencia estatal del partido, tiene toda la confianza de la dirigencia nacional del partido para conducir esos acuerdos, para que se sientan más cómodos los compañeros del PAN y del PRD, se sientan más cómodos, porque luego, pues, de verdad, piensan que uno no quiere, pero sí quiero, tan quiero que si uno en algún momento se convierte en un obstáculo, pues, lo más sano es hacerse a un lado y para que no tengan a quién echarle, pues, fíjate, sin estar me echan la culpa. Yo no estuve y me echan la culpa. Bueno, imagínense estando. Así que el señor delegado ayer se reunió con las dirigencias, hablaron de ese tema. Yo sigo exhortando a mis compañeros a que logremos los acuerdos necesarios para llegar juntos. Esto ha causado confusión, ha causado confusión porque, bueno, obviamente, pues, muchos compañeros ahí se van por el tema desconociendo lo otro. No pasa absolutamente nada porque sigue la posibilidad abierta y tenemos de aquí hasta marzo, fíjense, ¿verdad? Hasta marzo para ponernos de acuerdo. Entonces, qué prisa hay, fíjense. Yo he sido, porque ha sido una decisión mía como presidente del partido, estoy para tomar decisiones en función del interés del partido, he sido tan prudente y tan caballeroso y generoso con el PAN y el PRD que hemos detenido la emisión de convocatorias, aunque ya estamos en condiciones de ir solos en casi la mitad de los municipios del Estado y de ser muy competitivos y de poder ganar. Yo les aseguro que vamos a ganar más municipios yendo solos que en coalición. Hemos detenido la emisión de las convocatorias para no generar falsas expectativas ni descontrol en los municipios, cosa que no hizo el PAN y el PRD, porque ellos sí emitieron convocatorias y obviamente también convocatorias en municipios gobernados por PRIistas y eso pues causa confusión. Pero nosotros somos muy serios y yo, si me permite, mi querido delegado del Comité Ejecutivo Nacional, hacerles mención de lo que vio ayer con ellos y seguramente en esos días se van a seguir reuniendo y si se desisten los compañeros del PAN y del PRD de su intención de ir en coalición, estamos puestos para ir a la común. Si no se desisten, no fue decisión mía, no vayan a decir, ay, el memo ahí otra vez, no, decisión de ellos porque ellos no se desistieron. Si me explico, la pelota está en su cancha, pues, no en la nuestra. ¿Esa es la advertencia entonces para el PAN y PRD? No, yo no soy nadie para advertirles, no, 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 es que es la única posibilidad, jurídicamente no tenemos de otra. Si ellos no se desisten, en esos 12 distritos tienen que, los que siglaba el PRI, tienen que siglar ellos, a ver quién le toca, el PAN al PRD, a quién le toca. Y, pues, solo podríamos construir candidatura común en los demás distritos, como Marabatío, como Tarímbaro, como varios que no estuvieron ahí en ese reparto. Y en los municipios, en todos, tenemos la posibilidad de candidatura común, porque no se metió acuerdo de coalición en lo municipal, solo en lo distrital, pues. ¿Sí? Mi delegado, por favor. De manera muy clara, el tema es la figura jurídica, es lo que está en discusión. De lo que hay certeza absoluta en los diálogos, en las pláticas, es de que vamos a construir juntos. Efectivamente, se viene trabajando ya de semanas la figura de candidatura común, y estamos todos platicando y puestos en esa figura. Surge la otra figura, como ya se explicó aquí, esa es la figura que se cae, y que cayéndose esa figura, el día de ayer platicábamos claramente con las dirigencias del PAN y del PRD, que lo importante es que vamos a construir juntos. Y estamos ya citados para vernos incluso el día de mañana, para ya empezar a ver el tema de los distritos, de los municipios en los cuales el PAN tiene claro ir solo, el PRD tiene claro ir solo, el PRI tiene claro ir solo, para empezar a hacer ese trabajo, que se tendrá que firmar el convenio del 21 de marzo al 4 de abril. Entonces, ya estamos en los trabajos, se está trabajando obviamente en equipo a nivel nacional, estatal, el partido muy sólido, pero lo más importante de la lectura de ayer es que hay certeza y hay claridad de que queremos construir, y la figura jurídica es candidatura común. Y ayer, ayer, los compañeros señalaban que estaban puestos para que construyamos de esa manera. ¿Pero qué quiere el PRI? Si lo sabe el PRD y el PAN, que lo sepa el mundo, ¿qué pide el PRI? ¿Qué distritos y qué municipios? A partir de mañana apenas lo sabrán el PAN y el PRD. A partir de mañana podremos intercambiar qué es lo que ellos quieren ir solos, qué es lo que nosotros queremos ir solos, en el análisis de esas giras y esos recorridos que la dirigencia estatal viene haciendo, recogiendo información, como aquí se dijo y se ha dicho siempre, privilegiar la competencia, la competitividad, pero sobre todo ser fuertes con nuestra militancia. Ah, la militancia es la que se está escuchando primero en esas giras que anuncia el presidente, y de esa manera, y de esa manera, pues, es que vamos a construir. Hay certeza que vamos a construir. Quizá esa figura que hoy se cae de coalición ya enseña un poco el tema de distritos, pero vamos a sentarnos y vamos a construir. Creo que eso es en lo que yo le daría énfasis. Alfredo, adelante. Gracias, Jorge. Bueno, bueno. Nada más yo precisar, no se puede caer lo que nunca estuvo de pie. Bueno, bueno. De verdad, esa coalición nunca estuvo porque no se cumplieron los requisitos legales y estatutarios. No, no estuvo. Memo, insistiendo con la joya de la corona que es Morelia, le he dado muchas vueltas a que si vas o no vas con el candidato que tiene el PRD y el PAN. Vamos a tomar en cuenta que no vas en candidatura común. Aquí tienes de perfiles ahorita para la presidencia de Morelia y, sobre todo, ya a tan solo cuatro meses de la elección, cuatro meses y días, mientras que la coalición de enfrente ya todo lo definieron. ¿Cuál es tu perfil? O sea, ¿cuáles son tus perfiles con los que vas a jugar si vas solo en Morelia? Yo le estoy apostando al escenario A, que es lograr construir una candidatura común, fuerte, competitiva, en la que nuestro partido se sienta bien representado, que nuestro partido se sienta motivado. Pero que encabece un candidato del PRI. Tengo varios, pero ¿para qué los ando ahorita? No, pero te comento, en la candidatura común, ¿tú irías solamente que encabezara un candidato del PRI? No, 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 por supuesto que no. No, pero a ver, si somos el partido que más votos en solitario tuvo de los de la candidatura común, creo que justo es que la síndico se aprista, ¿no? ¿Semilla de los Santos? Tenemos una lista de mujeres excelentes, cuadros muy valiosos, como lo es Dani, como Edna, como Xochitl, como Marisol, que aquí está la líder de los PRIistas, varias mujeres muy valiosas, PRIistas, que podrían dar una, motivar a la militancia PRIista. Pero también, pues hay que entender, seamos muy claros, o sea, el PRI sacó 65 mil votos, 65 mil votos. El PAN sacó 80 mil. El PAN, llámese PAN, la conjunción de dos estructuras distintas, la de los independientes y la de los panistas. Ahí está quien trae, pues, más votos. Así que, vamos, estamos dispuestos a transitar con acuerdos justos, porque no quiero que digan que yo, Dani. Bueno, sí les dije desde un principio, yo estoy preparado, sería lo ideal que fuésemos solos por un tema de principios, de convicciones, de rescatar la identidad de nuestro partido. Pero también soy un dirigente que escucha, que escucha a su militancia, que escucha a sus alcaldes, a sus diputados. Y tengo que ser muy responsable con la oportunidad que tengo hoy de dirigir los destinos de este partido. Y siempre habrá de mi parte toda la voluntad para construir en Morelia, que para mí la joya de la corona son todos los municipios. Tan importante es Morelia, como lo es La Piedad, Zamor, Uruapan, Iquilpan, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, todos somos Michoacán y todos somos México. En cada rincón donde haya un priista que cree por convicciones en su partido, siempre habrá la importancia que le dará la dirigencia tal del bispo. Sí, pero Morelia te deja más votos para ganar una senaduría en la alianza. Sí, obviamente es un tema de votos, es frío decirlo, pero como yo soy muy sentimental, para mí todos son importantes. Todos los municipios, todas las tenencias, todas las comunidades, la más lejana donde haya un priista, para mí son igual de importantes. Buenos días. Entonces, aparte de la sindicatura… Ven, ven pues… No, es que no solamente… porque no van a decir, ay con la sindicatura… No, y no solamente es eso, eh. A ver. No, no, no. Bueno, pues te la cambio. Te cambio la pregunta. ¿Cuál es la ventaja de que ya no se hizo la coalición, de que fuera la candidatura común para el tricolor? ¿Cuál sería esa ventaja? Y también, si es que hay… y si no se construye, ¿cuál es el escenario? Es exactamente lo mismo, la candidatura común que la coalición. La diferencia es que a la coalición hay que ponerle un nombre, un logo y hay que hacer un reparto de porcentaje de votos que si no se hace, se va… O sea, es complejísimo, por eso nunca se puso en la mesa. Por eso nunca se valoró. Pero cuarto para las 12 todo cambió. Y bueno, pues obviamente no se cayó. ¿Y si se cae la candidatura común? No se va a caer. No se va a caer. Solamente que los compañeros del PAN y del PRD no quieran, porque ellos son los que tienen la responsabilidad de decidir, a ver, seguimos en nuestra coalición, juntos, ahí no nos desistimos. Y ahí no se va a caer. En esos distritos, en los demás vamos a construir. Si quieren y si no, pues estamos dispir solos. No pasa nada. Yo también de este lado me muevo, Betty Valdés. Otro tema, girar al tema de las mujeres en esa construcción política, pues entre coalición, candidatura común y demás, ¿dónde van a quedar las mujeres PRIistas para las presidencias municipales, cargos más importantes, las diputaciones locales también, lejos de las regidurías? ¿Qué papel le va a dar el PRI a las mujeres militantes? Y pues también me gustaría escuchar la opinión de Xochitl. Pues qué fortaleza siente y se prevé en el partido para este proceso electoral en temas de mujeres. Yo primero lamento mucho que el Instituto Electoral del Estado de Michoacán, en esas intromisiones que luego tienen las decisiones del partido, a través de las acciones afirmativas, no haya decidido entrarle a realmente empoderar a las mujeres, con lo que yo propuse que, vía acciones afirmativas, dejaran municipios solo para mujeres. En el escenario que envían, vas a ver, no va a pasar de 30 municipios gobernados por mujeres, no va a pasar de ese número y creo que estoy exagerando. ¿Por qué? Porque es una simulación. Porque si no todos los partidos vamos con mujeres, pues obviamente en un estado en el que varias regiones de Michoacán todavía impera mucho el machismo, pues van a irse por los que lleven varones. Por eso buscan lavarse la cara con la acción afirmativa de que las pluris, fíjense, ahí no hay igualdad, ahí no hay equidad, ahí sí pasan por encima de los hombres. Y yo no tengo problema, por eso no impugnamos. O sea, la primera pluris, hombre, la segunda y la tercera mujer. ¿Dónde queda la paridad? ¿No? Pero bueno, eso lo entiendo que lo hicieron para lavarse la cara. Si hubieran hecho lo que yo les dije, estaríamos garantizando que la mitad del estado fuesen gobernados por mujeres. Por lo tanto, simulan, simulan nada más. Es lo único que hacen. Y pues para nosotros las mujeres son muy importantes. ¿Cuántos perfiles tienes? Tenemos la mitad, más de 60 mujeres ya perfiladas para ser candidatas, listas para el escenario de ir solos, pues sean nuestras candidatas. Y le voy a ceder el uso de la voz a nuestra secretaria general. Y nada más vean en el partido, la mayoría de las secretarías están integradas por mujeres. Aquí impulsamos mucho la participación de la mujer. Mi secretaria general. Pues nada más abonarle al comentario que ya hizo el presidente. El partido desde hace mucho tiempo se está capacitando, está buscando a las mejores mujeres, a los mejores cuadros en los municipios. Aquí está la dirigente de LOMPRI que también ha hecho un gran trabajo en territorio. Y bueno, hoy es el momento donde las mujeres no solamente por un tema de cuota van a estar representando a los partidos políticos, sino un tema de capacidad y de compromiso con Michoacán y con el país. Y el trabajo que se ha hecho, el PRI ha hecho un gran trabajo, porque fue el primer partido que inició no con un asunto de cuota ya implementada legalmente, sino que ya se implementaba por estatutos el que las mujeres tuvieran una cuota. Hoy, como se lo repito, vamos por la capacidad, vamos por el talento, para que las mejores mujeres estén representando a nuestro instituto político y estén representando a nuestro Estado y a nuestro país. Muchas gracias. Buenos días. Memo, preguntarte, finalmente la mayoría de los números los favorecieron en la elección pasada al PRI en este intento de coalición, ahora candidatura común. En ese sentido, ¿crees que PAN y PRD deberían como ajustarse más y respetarles precisamente ese número y eso es lo que está trabando la situación? Quiero preguntártelo así. No, no, no. ¿No es eso? Estamos, mira, yo estoy… Fue un asunto de índole jurídico y nosotros estamos privilegiando la competitividad. Si en el municipio X, que tú quieras, el más competitivo es del PAN, aunque los votos más, el más votado sea el PRI, hay que ir con el más competitivo y eso es a lo que le estamos apostando y en ese ánimo vamos a ir nosotros a las mesas de diálogo con Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Y en ese sentido también preguntarte de los alcaldes que ahorita pues encabezó el PRI la vez pasada, ¿cuántos han manifestado su intención de repetir? ¿A cuántos más o menos tú crees que sí podrían ser competitivos? Y también preguntarte, ustedes, donde lleven la mano, si se da candidatura común, ¿cómo pueden garantizar que no haya gente inmiscuida con la delincuencia? ¿Cómo Mario Reyes, que quiere competir por Tiquicheo de manera particular, entre otros ejemplos que a mí me han llegado? ¿Tienes alguna prueba de eso? Pero creo que ya cumplió una pena por eso, ¿no? No sé, yo la verdad es que creo, creo que se debió atender mi petición que en donde hubiese municipios en los que la autoridad detectara posibilidad de que algún actor estuviera vinculado a temas delictivos, se reservaran y todos los partidos sigláramos a una misma persona para que fuésemos los políticos los que decidieran y no los maleantes. ¿Me explico? Si hubieran hecho eso, hubiésemos dado un gran pase, un gran paso hacia una democracia alejada de intereses fácticos, pero pues tampoco le quisieron entrar. Esa es una de las cosas, pues, que les digo, si se meten en los temas realmente relevantes y lo que es realmente importante no le entran, es lamentable. ¿Y los alcaldes que te han dicho que quieran? Son tres o cuatro los que no quieren, los demás todos van a la reelección. ¿Por qué no quieren? Pues uno porque ya no puede, ya se religió, otro porque tenía un acuerdo político con un compañero de partido y los acuerdos aquí se cumplen y está dispuesto a apoyar, otro porque está cansado, él tiene sus negocios, él quiere… Son distintas razones. ¿No puedo arreglar? No, no, no. Eso es lo que le quería preguntar. La semana pasada el PES revela que seis de sus aspirantes se bajan de la contienta porque el crimen organizado ya fue directamente la amenaza del crimen organizado de atentar contra su familia, su integridad y que ellos deciden. ¿A ustedes que no les ha pasado este tema? ¿Hay amenazas? ¿No las hay? ¿Algún aspirante que ya les haya manifestado su intención de dejar o no participar por este tema? No, hasta el momento no. No tenemos detectado un solo caso, ha habido mucha comunicación. Hoy tengo una reunión con los delegados, van a estar aquí todos los delegados. Y no tenemos ningún reporte. En cuanto lo tengamos, creo que lo más sano es que el dirigente del PES se acude a presentar una denuncia. Bueno, pues él lo puede hacer, ¿no? Al final de cuentas es un líder político. ¿Que los aspirantes no quieran decir aunque estén amenazados? No nos han dicho nada. Ustedes saben que yo no me callo. Y si un tema, si alguien se mete con alguno de mis compañeros aspirantes, pues habrá reacciones. Aquí habrá reacciones contundentes. Y si no denuncian ellos, yo sí voy a denunciar, haré denuncia pública, voy a ir a la fiscalía. Ustedes saben cómo soy. Yo no voy a dejar solos a mis aspirantes. No, porque yo buscaría la forma de ponernos en una zona segura. Tenemos que cuidar nuestra democracia. Son tiempos de guerra, desafortunadamente, donde los hinches delincuentes quieren hacer de las suyas. Está amenazada la democracia. Tenemos que luchar todos. La patria nos demanda y en tiempos de guerra, vacilar, titubear, es traición. Y nosotros estamos del lado de la revolución, del lado de la patria, listos para entrarle en cualquier ocasión. Por acá. Hola, Memo. Acá estoy. Gracias. Acá está el micrófono. Memo, te quiero preguntar si está garantizada en el PRI la paridad en la contienda, el 50-50. Esto lo comenté también ayer con Tavo, porque platicando con la consejera electoral, Carol Arellano, mencionaba que algunos partidos se están adelantando a la posibilidad de que la paridad no se dé al 100% por diversos temas, entre ellos la inseguridad. A lo que se refería, a lo que estamos platicando con la consejera, es que hay algunos partidos que mencionan que no pueden poner a mujeres como candidatas por un tema de seguridad. O sea, que a ellas las estarían exponiendo más, por decirlo de alguna forma. En el PRI, ¿esta situación cómo está? ¿Se podría reservar algunas candidaturas el partido por estas situaciones? Está totalmente garantizada la paridad, Memo. Te agradezco. Estamos haciendo todo lo posible por garantizarlo, pero fíjate cómo la misma consejera me da la razón y tuvieron forma de resolver ese problema de fondo y no lo hicieron. La misma consejera me está dando la razón. Si en esos partidos, en esos municipios donde están así las cosas, todos los partidos, si glamos a mujeres, no hay por dónde ellos se puedan meter. ¿Sí me explico? Y si nos ponemos de acuerdo y si glamos a la misma mujer, vamos a cerrarle el paso a la injerencia del crimen organizado, pero no lo hicieron. No lo hicieron. ¿Qué les tiembla? O sea, lanzan acciones afirmativas de todo. Pum, 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 pum. Pero eso que es realmente importante. Por eso yo les decía, o sea, hay un gran pendiente con las mujeres, empoderarlas en lo municipal. Es una asignatura pendiente antes de lo otro. Por ejemplo, lanzan una acción afirmativa para los migrantes. Ah, que tiene que ser con residencia. Nacionalidad mexicana y residencia en Estados Unidos. Y nuestros migrantes que no tienen residencia, que son la inmensa mayoría, ¿ellos qué? ¿No tienen derecho? O sea, hay muchos compañeros que fueron migrantes 10 años, que no pudieron arreglar sus papeles, pero fueron migrantes. Entonces, ¿ellos qué? ¿No tienen derecho? O sea, nada más para que vean el Instituto Electoral también. Con mucho respeto, se los digo. Y no importa que luego se enojen y quieran agarrarle contra uno. A mí no me pasa nada si yo no soy diputado, ¿eh? Nada. No estoy obsesionado con el poder. Que luego ahí le anden buscando ahí. No me importa. Alguien les tiene que decir que están haciendo malas cosas. O sea, si se van a meter y se van a introm... Es una intromisión en la vida interna de los partidos políticos. Háganlo bien. ¿Por qué? A ver, ¿qué hace? ¿A poco son más importantes los migrantes que tienen residencia que los que se parten la madre todos los días, arriesgando todo por ir a trabajar, que les pagan menos, que se aprovechan de ellos los patrones, porque saben que no tienen papeles. ¿A poco ellos no tienen derecho? O un migrante que ya vive aquí, pero estuvo 20 años en Estados Unidos, que no pudo arreglar papeles, pero ahí estuvo. ¿A poco no tienen derechos? O sea, si van a hacer acciones afirmativas, háganlas bien. Si quieren ayudar a las mujeres, ayudémoslas bien. Por eso el solo para mujeres era importantísimo y no lo hicieron. O sea, realmente, de verdad, luego se pasa, pues... Por eso hay que hacer ajustes a la ley, porque si hay situaciones como esas, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos como partido? ¿Realmente nos atan de manos? Pues hay que modificar la ley. Yo un día les dije, para mí el 50% es ponerle un tope a las mujeres. Es un límite. Y no, no debe haber límites. Y creo que en un estado de excepción como el que estamos viviendo, que estamos haciendo política entre criminales, terroristas, que deberían de ser llamados como lo que son, como lo están haciendo en el Ecuador. O sea, así deberían ser calificados, porque lo que hacen es... Vean lo que hicieron en Uruapan. Vean lo que hicieron en Uruapan. Por no pagar la cuota, dejan sin sustento a la gente y mandan al hospital a los trabajadores y acaban con el patrimonio de familias que trabajan y que pagan impuestos. Ah, pero si no, si dejan de pagar impuestos, ahí les llega el SAT. ¿No? Estamos jodidos en México. De verdad, la situación es muy compleja y deberían de ser llamados como lo que son. El riesgo hacemos todos los días, corremos riesgo, ¿eh? Y hay que hablar de estos temas y con mucho valor, porque no hacerlo es permitir que el miedo siga imponiéndose en la agenda política y calle a los que tienen que hablar. Por eso nosotros hablamos. Y mi solidaridad para aquellos que en Uruapan lo perdieron todo, su patrimonio y mi exigencia de justicia y castigo a los culpables no pueden pasar ni en Uruapan, ni en ninguna parte del Estado, ni en ninguna parte de México. Porque para ellos los abrazos y ellos para acá los balazos. No puede ser posible. Así que por eso, por eso, debemos ponernos de acuerdo. Por eso debemos dejar de lado cualquier interés personal que ponga en riesgo la unidad y el futuro de México. Y nosotros desde aquí enviamos nuestro saludo y extendemos nuestra mano franca a los compañeros de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática para intentar seguir construyendo por el bien de la nación. Oye, me hubo... Esto se me había pasado. Te quiero preguntar, ya salió el humo blanco para el Senado en cuanto a la candidata perredista. ¿Cuál va a ser el apoyo en la posición del PRI ya en su apoyo? Todo el apoyo, respeto a la vida interna de los demás partidos políticos. Todo aquel que ya sea candidato, singlado por otros partidos, tendrá el respaldo del PRI incondicional. Vamos a recibir a la serie aquí en el partido. Será a partir de... Creo que el consejo fue el domingo. Nuestra candidata la vamos a apoyar. Hago un llamado a los señores del PRD que se pongan de acuerdo. No se ve bien eso que está ahí en camelinas. Ya no sabemos si parece fiesta o es toma. No sé, yo anoche pasé por ahí no se ve bien. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Recuerden que pues en algún tiempo tal vez ellos tomaron decisiones que no les gustaron a otros. Hay que tener muy claro que está el futuro de México en riesgo. Y ojalá y se pudieran poner de acuerdo porque pues con esos conflictos pues ponen, complican la construcción de acuerdos. y sí vamos a recibir a la CELI creo que el tema de los diputados ya quedó también los del PRD ya también a los que son siglados del PRD también a los del PAN no tenemos problema aquí estamos dispuestos a transitar con todos porque queremos a México. ¿Alguna otra pregunta? ¿seguros tranquilos todo bien? ¿Está? 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 Y quiero dejar muy claro bueno ya después hablaremos de otro tema para ya agotado en este día el asunto de otro partido ahí que empieza a figurar quiero fijar una postura muy clara al respecto de la próxima semana gracias agradecemos su asistencia en esta rueda de prensa y les deseamos que tengan un muy buen martes